Hola, ¿qué tal? Soy Joel Zárate. Bienvenidos a la versión de YouTube de nuestro podcast Show me the world in Spanish. Enséñame el mundo en español. En la descripción del video pueden encontrar los enlaces, los links hacia el podcast si quieren escuchar el podcast en su iPhone, iPad, en iTunes o en Spotify, Google Podcast u otra aplicación en donde pueden escuchar podcast. Muy bien, entonces aquí está el episodio de hoy. Hola a todos, soy Joel Zárate de México y en este episodio voy a hablarles sobre el autobús en los Estados Unidos, pero más específicamente en el estado de California. Aquí en California hay un servicio de transporte público de autobuses que pertenece a la ciudad o a un condado. Los autobuses o microbuses no pertenecen a una compañía privada, sino que pertenecen a una ciudad o a un condado. El condado tiene un presupuesto para ofrecer el servicio de sistema de autobuses y el servicio varía dependiendo del presupuesto que tiene la ciudad o que tiene el condado. Algunas ciudades tienen más autobuses tienen más autobuses y más rutas, pero otras ciudades y sobre todo ciudades pequeñas tienen un servicio más restringido y con menos opciones. Para tomar un autobús urbano solamente necesitas ir a una parada del autobús en la calle y esperar a que pase el autobús. El autobús generalmente se detiene en la parada cuando hay personas esperando ahí, aunque también es buena idea hacer una señal al chofer del autobús para que sepa que quieres tomar el autobús. Especialmente si es una parada que utilizan los autobuses de diferentes rutas, porque si no haces una señal al chofer, el chofer puede pensar que estás esperando otro autobús y puede irse de corrido y no detenerse. Entonces es una buena idea hacerle una señal al chofer para que así sepa que quieres subirte al autobús y también se detenga. Cuando el autobús se para, cuando el autobús se detiene, lo normal es esperar a que los pasajeros que quieren bajarse del autobús se bajen primero y posteriormente te puedes subir. Cuando te subes al autobús, puedes pagar en una máquina que tienen para introducir los billetes y las monedas. Hoy en día, en algunos autobuses puedes pagar con una tarjeta de crédito o puedes también comprar un pase mensual que te permite subirte al autobús de la ciudad todas las veces que quieras durante un mes. Aquí en California, la mayoría de autobuses de una ciudad pequeña tienen una tarifa fija. No importa si viajas una milla, dos millas o cinco millas, el pasaje cuesta lo mismo. En algunas rutas también tienes la opción de pedir un boleto de transferencia o transfer como se dice en inglés y puedes usar ese boleto para subirte a otro autobús y no pagar otra vez. Solamente puedes pedir un boleto de transferencia. Si usas un boleto de transferencia para subirte a otro autobús, no te van a dar otro boleto. Eso es en los autobuses de la ciudad porque los autobuses del condado pueden tener una escala en los precios ya que estos autobuses viajan distancias más largas y tienes que pagar más. Entonces el chofer te pregunta ¿A dónde vas? Y dependiendo de la distancia, el chofer te dice cuánto tienes que pagar. Para bajarte del autobús puedes bajarte solamente en una parada del autobús. No puedes decirle al chofer quiero bajarme aquí o me bajo en la esquina. En general, los autobuses tienen un botón, tienen un timbre o tienen un cordón que tú puedes jalar y hace un sonido para indicarle al chofer que vas a bajarte en la siguiente parada del autobús. Los autobuses aquí en California tienen un horario específico. Si quieres saber cuándo va a pasar el próximo autobús, en la mayoría de las paradas puedes ver el horario o también puedes visitar el sitio web del autobús de la ciudad o del condado y ver el horario del autobús. En cada parada hay un letrero que te indica el número del autobús que pasa por esa parada y así puedes verificar si el autobús que esperas pasa en esa parada. En mi punto de vista, el servicio de autobús no es muy bueno porque por lo general cada autobús sale cada media hora o cada hora. No es como en México que por lo regular cada cinco minutos pasa un autobús, cada cinco minutos pasa un camión, una combi o una furgoneta para transportarte a otro lugar. Entonces puedes contar con que hay un transporte que puedes tomar, pero aquí en California el autobús pasa cada media hora o cada hora y para los autobuses del condado que viajan distancias más largas, los autobuses pueden pasar cada hora o cada dos horas. Bueno, así es el autobús urbano aquí en los Estados Unidos y más específicamente en California. Espero que les haya servido y gustado este episodio y nos vemos en otro episodio futuro. Hasta pronto. Gracias por escuchar nuestro podcast Show Me the World in Spanish. Enséñame el mundo en español. Recuerden que en la descripción del episodio pueden encontrar los enlaces, los links hacia el podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces. Adiós.